Iván Manuel Garizado Canchila es un joven sacerdote nacido en la vereda El Ojito, en jurisdicción de Colosó. Tiene 12 años de vivir en España, donde ejerce como vicario parroquial en Madrid, al tiempo que estudia periodismo. Él ha querido compartir con nosotros su experiencia en este tema del coronavirus. Un saludo a todos los ucreños, a todos los cincelejanos y a todos aquellos que siguen el noticiero Notizabanas. Soy Iván Garizado, vivo actualmente en Madrid, España, y os voy a contar cómo se está viviendo aquí la crisis del coronavirus. Así se encuentran las calles de Madrid. Este es el sector por donde yo vivo. Solo se puede salir a cosas urgentes como ir al supermercado, a trabajar o a la farmacia. Que como podéis ver, son largas las colas que hay que hacer para comprar, ya que se sigue la norma también de no acercarse mucho a la otra persona. Y para salir a la calle, se debe salir en la medida de lo posible, protegido con mascarillas y guantes. España es uno de los países europeos que se ha visto más afectados por la crisis del coronavirus después de Italia. Aunque también Francia actualmente está pasando por momentos críticos. Lo primero que os voy a decir son las cifras que cada día el Ministerio de Sanidad actualiza. Hasta el día de hoy, miércoles 8 de abril, la cifra de casos de coronavirus en España alcanza los 146.690. Un aumento del 4.4% en 24 horas en comparación con las cifras del día de ayer. La subida de fallecidos desde que comenzó a expandirse el coronavirus suman hoy ya unos 14.555 en toda España. Han sido dados de alta 48.021 pacientes que han superado el virus. Como veis, el panorama en España sigue siendo crítico, aunque es verdad que ha bajado un poco el número de contagiados. Y aunque los hospitales, los centros de salud no se dan abasto, es verdad que también se nota un poco la baja de intensidad. Pero esto también es resultado del quedarse en casa. Aquí la gente ha tomado conciencia, aunque hay muchos que se saltan la cuarentena. Pero la mayoría y casi que todos han cumplido con este llamado por parte de las autoridades, por parte del personal sanitario a ser responsable, a quedarse en casa. Y desde allí es la manera más eficaz para atajar el contagio, contagio para atajar, pues que se sigue expandiendo este virus que nos está haciendo mal a todo el mundo. También sigue el estado de alarma decretado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que va hasta el 27 de abril, pero seguramente en el transcurso de todos estos días irá tomando otras medidas de acuerdo a cómo se va desarrollando la crisis. Para su gente en la vereda El Ojito, Iván Manuel Garizado se encuentra bien de salud y estará con nosotros a través de las redes sociales enviándonos informaciones desde España. Desde Madrid para Noticias Banas les informó Iván Garizado. Ahora os dejo con unas imágenes de cómo se está viviendo la cuarentena. Cada día las familias, las personas salen a sus balcones a las 8 de la tarde para saludar. Es la distancia que hay de una calle o de un balcón. Y de ese modo pues sonreír, aplaudir, también agradecer al personal sanitario por la labor gigantesca que están haciendo. Y así como también a la Guardia Civil y a todos aquellos voluntarios que están luchando contra el virus y que también están luchando por la vida de cada uno de nosotros.